Luego de darse a conocer la noticia de la desaparición del vuelo QZ8501 de AirAsia, el pánico, la incertidumbre y la tristeza se apoderó de los familiares de los pasajeros que se encontraban en Singapur. Cientos más, en su mayoría en Tonesios, se acercaron a la terminal en busca de más información, corroborar la lista de pasajeros a bordo y esperar. Una mujer explicó a un medio local que seis de sus familiares se encontraban a bordo. AirAsia es una aerolínea de bajo costo muy popular en la región asiática, fundada en 1993, la cual hasta el día de ayer no había presentado ningún percance de este tipo. La aerolínea confirmó que el avión habría estado en función desde el 2008, posee 23.000 horas de vuelo y se encontraba en excelentes condiciones. Más información en univisionnoticias.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!